Adicción a los videojuegos. Síntomas y tratamientos. La adicción a los videojuegos es algo más serio de lo que parece. Llega a provocar síndrome de abstinencia y posee la misma base psicopatológica que otra adicción. La adicción a los videojuegos es un tema de actualidad. El creciente desarrollo tecnológico y la influencia de internet han hecho que cada vez más gente tenga acceso a juegos, sobre todo online. De hecho, este último tipo de juegos son los que más preocupan a los profesionales debido al gran poder y facilidad que tienen para causar adicción. Pero, ¿dónde está el límite que define a una conducta como adictiva? Toda persona que juegue en exceso es un adicto a los videojuegos. Profundicemos. ¿Qué es la adicción a los videojuegos? La actividad excesiva y la actividad adictiva no son lo mismo. Lo que las diferencia y lo que nos permite llevar a cabo un diagnóstico de adicción es la interferencia que produce en la vida diaria del jugador. Es decir, una persona con adicción a videojuegos es aquella que pierde parte de su vida jugando. Así, para identificar la adicción a los videojuegos y, por tanto, para prevenirla y tratarla, es necesario saber que existen una serie de indicadores comportamentales. En este sentido, los síntomas relacionados con esta adicción son los siguientes. Focalización. Los videojuegos se convierten en el núcleo central de la vida de la persona. Gran parte de sus pensamientos se dirigen a jugar o a la próxima partida, así como sus sentimientos y actos. Modificación del estado de ánimo. Un adicto a los videojuegos se caracteriza por presentar una experiencia subjetiva de euforia y excitación mientras está jugando. Además, esto es considerado también como una estrategia de afrontamiento ante dicha adicción. Tolerancia. Al igual que en las adicciones a sustancias, se produce la necesidad cada vez mayor de jugar para igualar la sensación experimentada en sus comienzos, lo que significa que el jugador pasará cada vez más tiempo frente al videojuego, formándose así un círculo vicioso. Síntomas de abstinencia. Cuando no es posible jugar o el tiempo de juego se reduce, el jugar manifiesta una serie de síntomas similares a los que se presentan en un síndrome de abstinencia. Algunos de ellos son, por ejemplo, mal humor, irritabilidad, etc. Conflicto. Este síntoma hace referencia tanto a conflictos con otras personas, con otras actividades o con uno mismo. La adicción a los videojuegos hace que se vean afectadas las relaciones interpersonales, que aparezcan conflictos laborales o académicos y, a su vez, que el jugador empiece a tener sentimientos subjetivos de pérdida de control. Recaída. Después de periodos de abstinencia o control, se restauran los patrones comportamentales de juego adictivo. Tratamientos para la adicción a los videojuegos. La reciente concienciación en este campo y la falta de investigación sobre el mismo hace que los tratamientos para la adicción a los videojuegos sean escasos. Además, existen algunos factores que obstaculizan el avance de la investigación como el crecimiento de la industria de los videojuegos, el bajo coste que supone para el jugador esta adicción y la actitud permisiva de la población ante este tipo de actividades. Aún así, existen medidas que se pueden llevar a cabo para prevenir que este problema ocurra. Una población especialmente vulnerable son los niños y adolescentes. Por eso, algunas medidas están directamente dirigidas a padres y educadores que ante la sospecha de que un menor pueda ser adicto a videojuegos pueden llevar a cabo las siguientes medidas. Comprobar el contenido de los juegos más utilizados y, en su caso, sustituir los juegos violentos por otros más educativos. Animar al niño a que juegue en grupo para evitar su aislamiento y favorecer la interacción. Acordar con él los horarios y condiciones de juego. Por ejemplo, negociar con el niño que se jugarán dos horas diarias por la tarde una vez que se hayan hecho todos los deberes. Mantener una escucha activa con el niño. Debemos entender que esa conducta tiene una explicación. A lo mejor es una manera de comunicarse o expresar un malestar en otras áreas de su vida. En el caso de que todo lo anterior falle, podemos retirar la videoconsola durante un tiempo hasta que creamos adecuado devolvérsela. Obviamente, cuando la adicción a los videojuegos se da en adultos, el tratamiento cambia. Existen algunas clínicas que llevan a cabo terapias específicas para esta población. Su filosofía es demostrar a los jugadores que pueden lograr la misma satisfacción en el mundo real. Si bien es cierto que este tipo de adicción es mucho más infrecuente en la edad adulta. SOS. Mi hijo está enganchado al Fortnite. Varios psicólogos han abordado el tema y señalaron que el juego es altamente adictivo por su diseño y que está promocionado de forma muy inteligente. Es un juego al que sobre todo juegan muchos adolescentes, pero cada vez al parecer se reduce la edad hasta 7 años. La psicóloga Azucena Hernández destaca que el perfil de usuario de riesgo es un chico de entre 11 y 18 años y de nivel socioeconómico bajo o medio bajo y que la adicción a este videojuego, como a cualquier otro, tiene la misma base psicopatológica que cualquier otra adicción, y sí, también provoca síndrome de abstinencia. El tema es más serio de lo que parece, por lo que no debemos despistarnos y dejar a nuestros hijos con las tablets y las consolas solo porque no molesten. Sin saberlo, podemos estar haciendo que se vuelvan adictos a un videojuego con todas las posibles consecuencias negativas después. Todo tiene su ventaja y desventaja. Ahora hablaremos de los beneficios psicológicos de los videojuegos. Aunque tradicionalmente los videojuegos se han asociado a violencia o adicción, también pueden aportar una serie de beneficios psicológicos a los jugadores casuales o habituales. Es común encontrar información sobre los efectos nocivos de los videojuegos en medios de comunicación y divulgación. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Es por ello y por el éxito de los videojuegos en sí que el interés en investigar los beneficios psicológicos de los videojuegos está creciendo. Los videojuegos son una de las principales opciones de entretenimiento para gran parte de la población a nivel mundial. Además, debido al avance de las tecnologías y la conectividad, se puede considerar una gran porción de jugadores casuales. Alrededor del 30% se ha visto expuesto a juegos en tablets y un 70% en los teléfonos móviles. Por otro lado, aunque los videojuegos tienen mayor éxito entre jóvenes adultos de alrededor de 30 años, cada vez la exposición es mayor durante la infancia. Así, se han desarrollado multitud de aplicaciones no solo lúdicas, sino también educativas con un componente de gamificación. Efectos de los videojuegos. Generalmente, la investigación centrada en los videojuegos pretende resolver varias cuestiones. Efectos a largo plazo de la exposición a videojuegos. Si existen efectos positivos sobre la cognición, las emociones, la motivación o a nivel social. Si tienen efectos negativos por la visualización de violencia gráfica, si genera adicción, si disminuye el rendimiento académico, etc. Dado que habitualmente se hace hincapié en los efectos nocivos, en este video se van a describir los principales beneficios psicológicos de los videojuegos. Beneficios cognitivos. Atención. Este proceso cognitivo es uno de los más estudiados. La implicación de las redes atencionales durante el juego es necesaria para poder poner en marcha el resto de procesos. Así, se ha encontrado que los videojuegos mejoran la capacidad de atención en general. De forma más concreta, el juego continuado está relacionado con una mejora de la atención selectiva dividida y sostenida. Igualmente, el uso de videojuegos se ha relacionado con una mayor activación del ritmo teta de la línea media. Esta frecuencia electromagnética del cerebro está directamente relacionada con la atención focalizada. Por tanto, los videojuegos conllevan una mayor concentración, que además parece incrementarse con la práctica. Por un lado, se ha encontrado que tanto en jugadores veteranos, como jugadores entrenados durante un periodo concreto, se produjo un aumento del hipocampo derecho. Esta zona del cerebro está ampliamente relacionada con las habilidades visoespaciales. Asimismo, usuarios de juegos de lógica o puzzle han mostrado incrementos en la activación de zonas relacionadas con la memoria espacial. Control cognitivo Durante el juego, es común encontrarse en situaciones en las que ha de elegirse una acción entre varias. Por ejemplo, en un momento dado, debe interrumpirse una estrategia y elegir rápidamente otra, o manejar mucha información para avanzar en una aventura. Estas situaciones están monitoreadas por el control cognitivo, que incluye memoria de trabajo, inhibición y cambio de tarea o switching. Así, debido al entrenamiento en videojuegos, se ha observado cambios en la activación de áreas relacionadas con el control cognitivo, corteza prefrontal, áreas parietales y ganglios basales. No obstante, la activación depende de la dificultad del juego, edad, destreza y nivel de interés. Estos cambios parecen ser duraderos, ya que se ha visto que se sigue manteniendo incluso en estado de reposo, es decir, mientras no se está usando un videojuego. Es interesante que además, según el género del juego, las áreas y procesos cognitivos que se activan son diferentes. Por ejemplo, con videojuegos de estrategia parece darse un aumento de la cantidad de información que se puede memorizar. Los juegos 2D de acción están relacionados con una mejora de resolución de problemas y razonamiento. Y juegos de puzzle o brain training mejoran la memoria de trabajo. Otros beneficios. Además de las mejoras en procesos cognitivos específicos, los videojuegos parecen tener un papel significativo en el aprendizaje procedimental, concretamente en procesamiento visoespacial, integración visomotora y planificación y ejecución motora. Por otro lado, entre los beneficios psicológicos de los videojuegos también se encuentra un aumento de la motivación, la autorregulación, la autoconfianza y las habilidades sociales. Incluso, según el tipo de videojuego, puede incrementar valores como el trabajo en equipo, cooperación, autosuperación y respeto. Si te pareció interesante esta información, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte al canal dando clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya será hasta la próxima de www.albertlennon.com www.albertlennon.com www.albertlennon.com